Este es tu programa Motivando tu Día, donde te compartiremos reflexiones, temas bíblicos, cultura, entrevistas y mucho más. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para llevar tu vida al siguiente nivel. Si estás buscando alcanzar tus metas, superar tus obstáculos y convertirte en la mejor versión de ti, este es el lugar perfecto para ti. Así que no te pierdas Motivando tu Día a través de Neutral FM. Buenos días, buenas tardes y buenas noches amigos. Sean todos bienvenidos a su programa Motivando tu Día. Todos los sábados de 3 a 4 de la tarde estamos por aquí para traerte contenido que va a edificar tu vida y también será de beneficio para cada una de las cosas donde tú la puedas poner en práctica. Mi nombre es Jessica Leonardo y estaré acompañándoles en este momento. Y como siempre es bueno iniciar con una frase y la frase que vine a traerles en este momento es la siguiente. Siempre parece imposible hasta que se hace de Nelson Mandela. Así que no hay nada imposible cuando tú te decides y te propones a lograr lo que quieres, lo puedes obtener. En este momento ahora vamos a ir a una breve pausa, pero regresamos en pocos minutos. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva. Está en Neutrali FM. Hola amigos, aquí continuamos en tu programa Motivando tu Día. Jessica Leonardo, como todos los sábados, compartiendo con ustedes contenido de valor que podemos utilizarlo cada día en nuestra vida. Vamos en este momento a compartir los datos curiosos de este sábado, sabiendo que esos datos son muy importantes para tomarlo en cuenta, porque muchos de esos datos son utilizados para nuestra salud, son importantes para nosotros poder también compartirlo con los demás. Y no, no está mal que nosotros conozcamos esos datos para también ponerlo en práctica y también poder compartirlo con aquellos que lo necesitan. Y el primer dato curioso es el siguiente. Dice, reír 100 veces es equivalente a 15 minutos de ejercicios en una bicicleta estática. Oigan, reír solamente, dice aquí, 100 veces es equivalente a 15 minutos de ejercicios en una bicicleta estática. ¿Qué quiere decir eso? Que reír es bueno, es bueno para la vida. Lo que nos están viendo en este momento a través de Instagram y YouTube, quiero decirles que vamos a sonreír. Vamos a sonreír más, a compartir con todos nuestros allegados la sonrisa, la sonrisa. Esa risa que da realmente satisfacción porque sabemos que si nos reímos, básicamente sabemos que estamos haciendo ejercicio sin haber hecho. A veces tal vez ustedes dirán, ay, pero es que yo no hago ejercicio. Pues vamos a sonreír, vamos a reír bien para que nosotros podamos entonces mantenernos así. Muchos le llaman la risoterapia porque también nos desestresa cuando compartimos, sonreímos y estamos así con esas personas que traen muchos beneficios, mucha alegría a nuestros corazones. Este es el primer dato curioso. El segundo dato que quiero compartir con ustedes es este. Es muy importante porque muchos de nosotros trabajamos en oficinas, en lugares donde tenemos que durar una cantidad de tiempo sentados. Y esto es importante lo que voy a compartir ahora para que nos demos cuenta que el estar mucho sentado también puede provocarnos enfermedad. La segunda es estar sentado durante más de tres horas al día puede acortar dos años la esperanza de vida de una persona. Es decir, que si estamos sentados más de tres horas, eso va en contra de nuestra vida. Eso nos desfavorece. ¿Qué tenemos que hacer? Que es importante que nosotros tomemos en cuenta cuando estamos sentados, que cuando pasen esas horas, tratar de pararnos, ya sea que vayamos al baño, nosotros que podamos estirarnos. Muchos solemos hacerlo, que tratamos de estirarnos aunque sea cinco minutos, pero es bueno que no duremos tanto tiempo sentado porque eso acorta nuestra vida. El tercer dato que quiero compartir con ustedes es el siguiente y tiene que ver con la depresión, que puede causar envejecimiento, acelerar el acelerado y puede aumentar el proceso de envejecimiento de las células. Es decir, que tenemos que prestar atención a esos sentimientos, a cómo nosotros nos vamos sintiendo en el día a día. Si realmente sentimos que estamos cayendo en una depresión, que vemos que nuestra vida no tiene sentido y pensamos que ya no podemos más. También tenemos que detenernos a pensar lo que estamos haciendo, cómo nos sentimos. Si tenemos que buscar ayuda de alguien, un especialista, vamos a hacerlo porque eso también nos desfavorece en nuestra salud. Y el último dato que quiero compartir es el siguiente, que dormir menos de siete horas cada noche reduce la esperanza también de vida. Es decir, que a veces nosotros decimos no, porque si yo dormí tres horas, cuatro horas, cinco horas, es que no me da el tiempo, tengo que despertarme temprano y me acuesto tarde. Vamos a dejar ese hábito aparte. Vamos a tratar de crear otro hábito donde podamos dormir mínimo siete horas, de siete a ocho horas, que es lo recomendable, para que nosotros podamos seguir prolongando nuestras vidas y no acortarlo. Que si dormimos menos tiempo, entonces lo estamos haciendo. Ahora vamos nosotros a seguir compartiendo, vamos a seguir tratando de tomar en cuenta estos datos para que nos ayude cada día más a prolongar nuestras vidas. Ahora vamos a una breve pausa, pero cuando regresemos, vamos a hablar de la superación personal, especialmente de una persona que a pesar de los problemas que tuvo, las dificultades que pasó, eso no fue un obstáculo para ella poder lograr el éxito. Así que si estás interesado en saber quién es, quédate con nosotros. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. Aquí continuamos en tu programa, Motivando tu Día, buscando la manera cada día de poder traer contenido a ustedes de valor, que podamos ponerlo en práctica para poder seguir avanzando en este mundo, como sabemos que cada día más va de mal en peor, que hay muchas cosas negativas que están pasando en este mundo, pero a través de este programa buscamos la manera de ver la vida de otra perspectiva, buscar lo positivo a pesar de las dificultades que estemos atravesando. Y alguna vez ustedes se han sentido como que, ay, estoy pasando un momento difícil, una situación en la cual creo como que no puedo seguir, que todo se está volteando en contra mía, o como que es que yo no puedo alcanzar el éxito porque es que me va muy mal, todo lo que hago me sale mal. Bueno, déjame decirte que eso es normal. A todos en algún momento nos ha pasado que hemos tenido dificultades, que hemos tenido problemas, situaciones en las cuales pensamos que ya no vamos a salir de eso. Pero ¿saben qué? Que en este momento vamos a estar hablando acerca de la superación personal. Sí, superación personal, que es, yo digo que es un tema bien amplio porque podemos ahí englobar muchas situaciones, podemos englobar muchos ejemplos, personas que han atravesado momentos difíciles, pero a pesar de eso se han dado a relucir, se han podido tener éxito. Y si esas personas han podido tener éxito, ¿qué no pasará con nosotros? No hay nada imposible, porque si esas personas que son humanas, son de carne y hueso, lo han logrado, también tú y yo lo podemos lograr. Y todos los que están aquí en este momento viéndonos a través de YouTube y también a través de Instagram. Entonces, quiero enfocar la superación personal en este momento poniendo de ejemplo a una mujer muy destacada, reconocida a nivel mundial, que a pesar del tiempo y las situaciones que estuvieron en contra, de su vida, ella no se dio por vencido, sino que decidió dar un giro a todas esas situaciones que le ha atravesado, por las cuales ha podido pasar, pero hizo que esas situaciones la pudo voltear a su favor. Eso es como a veces que dicen, si la vida te da limones, pues haz limonada, pues vamos a hacerlo en este momento. Y ella es Oprah Winfrey, así es. Y voy a estar hablando un poco acerca de su vida personal y también profesional, de cómo ella inició en los medios de comunicación y también esa trayectoria que ella tuvo que pasar y ha tenido para poder llegar hasta donde hoy en día está. Y también podemos saber que más adelante pueden, si necesitan alguna otra información, pueden escribirme o si quieren también que continúe con esos temas de alguna persona en específico que quieran que yo en este, en el programa comparta con ustedes, pueden solicitármelo, porque para eso estamos, para seguir creciendo y aprendiendo juntos. Bien, y Oprah Winfrey nació en Mississippi, en Estados Unidos, el 29 de enero de 1954, así es. Y ella fue criada en una familia rural donde sus padres, ella siendo pequeña, se separaron y resulta que ella vivía en pobreza extrema, de tal manera que a ella le cosían, le cosían la ropa, le hacían ropa con los sacos de papa que tenían. Y a través de eso, de esta manera, era que ella podía, digamos que, vestirse porque eran muy pobres. Resulta que ella lo tenía que usar porque lo necesitaba, tenía que ir a la escuela y muchos de esos compañeros, cuando la veían, se burlaban de ella. O sea, yo me imagino, dirían, oye, pero mire, está teniendo una ropa de saco, ¿eh? ¿Cómo es posible que tú hagas que usa eso? Porque sabemos que hay de todo en esta vida. Hay personas que están a nuestro favor, que nos tratan bien, que dicen, que entienden nuestra situación, pero hay otras que son lo contrario. Que mejor dicho, en vez de darte la mano, mejor te tiran más en el hoyo. Pero eso no fue un obstáculo para ella poder detenerse y decir, ok, me voy a quedar aquí porque se están burlando de mí. No, no, no. Eso fue un impulso más para ella seguir aprendiendo, seguir avanzando, a pesar de las críticas y de todo lo que ella estuvo atravesando. Y algo más que quiero compartir es que ella, a su poca edad, fue violada. Tuvo un momento muy difícil, tuvo abuso realmente, y resulta que ella, a pesar de eso, ella siguió aprendiendo, siguió estudiando. De un momento a otro, ya cuando estaba en la adolescencia, quedó embarazada y lamentablemente su criatura falleció. Resulta que, a pesar de eso, ella siguió avanzando, siguió aprendiendo, y dice que ya, siendo adulta, ella se graduó de comunicación social, con las más altas calificaciones. Hoy en día, Oprah es un ícono televisivo. Es un ícono televisivo. Y muchas personas ahora la ven, pero si no conocen el trasfondo, si no conocen por todo lo que ella atravesó, por lo que tuvo que pasar, dirían, ay, pero ella está bien. Ella no ha pasado problemas, ella no ha pasado situaciones, ella no sabe lo que es la pobreza. Pero muchos, muchos, de verdad que, como ella es bien reconocida, muchas personas conocemos y nos hemos dado cuenta de todo lo que ella tuvo que atravesar para poder llegar hasta donde está hoy en día. Muchos dirían, ella está en la televisión, ella está bien, ella está en el mejor lugar. Ven muchas veces el éxito, pero no ven lo que ella tuvo que atravesar. Pero a pesar de todo eso, es bueno siempre que, a pesar de las situaciones, los problemas que nosotros estemos atravesando, eso es parte de nuestra vida. Es un proceso del cual nosotros en el futuro vamos a darnos cuenta, vamos a decir, oye, yo pasé por tal tribulación, pasé por tal problema, pero lo logré. O sea, si yo lo logré, tú también lo puedes lograr. Y todo eso, yo digo que todo lo que pasa en nuestras vidas es con un propósito. Es con un propósito y todo obra para bien. A pesar de lo que estemos atravesando, de lo que estemos viviendo, sabes que no hay nada imposible. Si nosotros nos proponemos alcanzar esa meta, ese sueño, ese fervor que nosotros tenemos dentro de poder lograr algo, sea lo más mínimo, porque hay veces que el éxito no realmente es relativo. Lo que es éxito para ti no necesariamente tiene que ser éxito para mí. Lo que es el éxito para los que están aquí desde Instagram no necesariamente tiene que ser el éxito para los que están a través de YouTube. Pero, a pesar de eso, lo importante es que nosotros nos enfoquemos en lo que queremos y que por encima de esos obstáculos, de esas tribulaciones, nosotros podamos sacar a relucir ese oro que somos, ese oro que tenemos, lo que nosotros podemos alcanzar. Y a través de lo que nosotros estemos atravesando en un futuro, podemos ayudar a otros que en ese momento estarán atravesando por lo que nosotros pasamos. y toda esa experiencia que nosotros podemos vivir, podemos compartirla, podemos usarla para poder motivar a otros, para poder decirle, oye, yo pensaba que ya yo no daba para más, yo pensaba que yo me iba a morir. Yo dije, ya, hasta aquí llegué yo, no puedo hacer nada más, no tengo fuerza. Pero, ¿sabes qué? Decidí levantarme, decidí iniciar con algo, yo decidí también buscar ayuda de otras personas para yo poder lograr eso que yo tanto anhelaba. Así que, no hay nada imposible. Si nosotros nos proponemos para alcanzar algo, una meta, un sueño, una carrera, no sé cuál es la meta que tú tienes, no sé cuál es el sueño que tú anhelas, o uno de los sueños, porque nosotros solemos tener muchos. Por ejemplo, yo tengo muchos, a veces se los comparto a mi hermana, y ella me dice, dime, Jessica, tú quieres hacer de todo. Y yo digo, bueno, lo importante es que quiero hacer de todo, yo voy a iniciar con uno, tú sabes, pero hay que tener su lista ahí. Si tú tienes que hacer tu lista, hazla. Haz tu lista, ponle prioridad para que tú puedas ir poco a poco cumpliendo. Que yo quiero algo que realmente va a ser a largo plazo. Ok, tú puedes iniciar con algo pequeño. Vamos a ir proponiéndonos metas cortas, metas a corto plazo, para nosotros después poder alcanzar aquellas que son a largo plazo. Porque todo es poco a poco. A veces las cosas no surgen como de una vez, no se dan de una vez, toman su tiempo. Lo importante es que nosotros lo que nos propongamos, lo podamos lograr, a pesar de todo. Entonces, es bueno que nosotros digamos, óyeme, yo voy a decidir avanzar, seguir hacia adelante. Oprah, a pesar de todos los problemas que tuvo, todas las dificultades, no se detuvo. No se detuvo a pesar de todo lo que pasó. Y es tan tal que ella, aún desde sus inicios, saben que por cuáles características ella se caracterizó, valga la redundancia, a través de cuáles características ella se destacó. Por ejemplo, la empatía. Ella fue muy, ha sido y es muy empática. Por igual, la sensibilidad y fortaleza interna. Esa fortaleza interna. Hay veces que nosotros no tenemos fuerzas. Hay veces que otras personas que vienen de fuera, de otro lugar, no nos ayudan. Hay veces que hay personas que no se ayudan de fuera. Y nosotros, aún a pesar de cómo nos sentimos, tenemos que cobrar fuerzas, recobrar fuerzas. Decir, óyeme, yo voy a seguir. Pararnos frente al espejo, que es una buena práctica. Me voy a parar frente al espejo. Y en el día peor de mi vida, en el día que yo siento que no puedo más, especialmente, yo me voy a parar de frente y voy a decir, óyeme, tú puedes. Tú eres perfecta. Tú eres perfecto. Tú estás bien. Óyeme, eso es humano. Eso es humano. Yo me voy a levantar. Esta vez no la pude hacer, pero la próxima voy a hacerla. Porque es importante que nosotros muchas veces nos demos fuerza y valor a nosotros mismos. Y algo aquí que comenta Hansel restituyó, dice que las cosas no se consiguen nunca de un golpe. Hay que pasar por un proceso fuerte hasta poder alcanzar el éxito. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Hay que ir dando paso a paso. Todo es un proceso. Hasta que al final nosotros podemos alcanzar el éxito. Y después de alcanzar el éxito, me quedo ahí. Ya, ay, alcancé el éxito, lo logré, me quedo ahí. No. Siempre hay metas, siempre hay sueños, siempre hay otras oportunidades que nosotros queremos alcanzar, que queremos buscar, que queremos lograr. Lo importante es que nosotros no nos demos por vencidos. Lo importante es que busquemos la manera de seguir avanzando, de recobrar ánimo, de tener esa fortaleza interna, de tener esa empatía, de relacionarnos con los demás. Y también nosotros, ser de aquellos mensajeros, de aquellas personas, de aquellos medios, por los cuales las otras personas también pueden decir, oye, yo puedo contar con Olman, yo puedo contar con Hans, yo puedo contar con Limara, porque ella está ahí. Cuando yo me siento débil, me siento mal, que pienso que voy a tirar la toalla, ella viene y me ayuda. Él viene y dice, no, 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 tú sabes que eso es normal, tú lo vas a lograr. Y de verdad que lo importante es que nosotros, nosotros podamos decir, oye, yo no me voy a dar por vencido, yo voy a alcanzar eso que yo quiero. Este es básicamente el mensaje que quiero compartir con todos ustedes. Que nosotros no nos demos por vencido, que a pesar de las situaciones que atravesemos, por las cuales pasemos, busquemos la manera de seguir avanzando. Que a través del ejemplo de Oprah Winfrey, nosotros también podamos lograr, que podamos también esforzarnos. Saber de que hay otras personas que pasaron por momentos a veces más difíciles de los que nosotros estamos pasando y lo lograron. Si ellos lo lograron, también nosotros podemos lograrlo. También tú puedes lograrlo. También tú puedes lograrlo. También ustedes pueden lograrlo. Porque no hay nada imposible para aquel que se propone a hacerlo, a alcanzarlo, sin importar las circunstancias, sin importar la situación. Y siempre, siempre poniendo a Dios al frente, poniendo todo en sus manos, para que sea el que se glorifique en nuestras vidas y nos ayude a poder alcanzar eso que nosotros anhelamos. Y si es su voluntad, podamos realizarlo. Si no es su voluntad, que nosotros podamos entender. Y yo sé muy bien, y confío, porque me ha pasado, de que si eso no está en los planes del Señor, no se da. Pero hay otros planes que sí se dan. Hay otros planes que sí Dios tiene para nosotros, que sí tiene esos sueños que nosotros anhelamos. Hay otros que sí, sí Jesús dice, óyeme, yo sé que tú puedes lograrlo. Así que, vamos a darle para adelante, seguir avanzando, seguir buscando la manera de poder seguir. Dice aquí, éxito no es el fin de nosotros como personas. Siempre debemos luchar por seguir luchando, debemos buscar la manera de seguir luchando y estar donde realmente queremos estar. Así es. Ese no es el fin. Siempre tenemos que buscar la manera de poder estar donde queremos estar, donde nos conviene estar, donde necesitamos realmente estar, que es lo importante. Así que, yo estaré más adelante trayendo otras experiencias, otros testimonios, otras personalidades que han logrado alcanzar, han logrado superarse a sí mismos. Y, ¿vamos a seguir hacia adelante? Vamos a seguir hacia adelante. Este es, básicamente, el mensaje que he querido compartir con todos ustedes. Espero que haya sido de bendición para cada una de sus vidas. Y vamos a estar compartiendo más adelante, el próximo sábado, con Dios mediante, otros ejemplos de personas también que han decidido ser diferentes, han decidido poder alcanzar sus sueños. Jessica Leonardo les estuvo acompañando. Será hasta la próxima semana con Dios mediante. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y en los controles estuvo el gran Olman. Bye, bye.